Vamos a extraer más petróleo, Petrín. Sí, señor. Usted no va a extraer nada. No me hagan reír. Ustedes no pueden detener esto. Te equivocas. Ya lo hemos hecho. Nosotros, los Tajón, logramos sacar a la Shell de nuestro territorio. Nosotros en Tailandia impedimos la construcción de una petroquímica. Y nosotros en Brasil hacemos como Chico Méndez defendiendo la ceba de petróleo. ¡Oh! Eso no lo sabía. Así es. Y ahora todos pueden ayudar. Ahora se puede descargar el videojuego Age of Yasuni desde la página www.amazoniaporlavida.org y aprendiendo y jugando serás parte de la resistencia contra la amenaza petrolera en todo el mundo. ¡Únete!